Muy buenas a todos en este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Zekiel. Hoy, como podréis observar, perdón por estos golpecitos a la cámara, hoy como podréis observar, lo que os traigo es un nuevo intercambio, ¿vale? He llegado a un acuerdo con un compañero de Madrid, concretamente, y bueno, nada, hemos llegado a un acuerdo, yo le voy a mandar estas seis monedas que tenéis ahora mismo en pantalla, tenemos un poquito de todo, monedas de ahora y monedas ya un pelín antiguas, tenemos una moneda de 100 forint de Hungría de 2017, un franco de 1983 de Luxemburgo, un penny de 1937 de Inglaterra, no sé cuántos dragmas son, 10 dragmas griegos de 1973, a ver si enfoca, ¿vale? 10 pefenig de 1918 de Alemania, y por último, dos centésimos, sí, dos centésimos, dos centésimos de 1947 de Uruguay. Uruguay, República Oriental del Uruguay, sí. Entonces, bueno, esto es lo que yo le voy a mandar al compañero, espero, pues eso, no dentro de mucho, tener las monedas de él, en dos o tres días me imagino que ya estarán en casa, y cuando las tenga, pues nada, os las traeré, montaré el vídeo para que las veáis todas juntas. Y no tengo mucho más que contaros, voy a empaquetar estas monedas exactamente igual que en los vídeos anteriores de intercambios, y nada, ya lo digo ahora, por si no me acuerdo, cuando me lleguen las monedas, ya me diréis, si os apetece en los comentarios, qué os parece el intercambio, si os parece justo, si no os parece justo, etcétera, etcétera. Así que nada, nos vemos en un par de días. Bueno, pues ya estoy de vuelta con la carta del colega madrileño de este intercambio, y como podéis observar, estas son las monedas que él me ha mandado por aquellas otras que, bueno, que acabáis de ver ahora mismo. Tres monedas de Dinamarca de los años 30, y dos euros españoles, dos euros españoles del año 2020, de la arquitectura mudéjar de Aragón. Como podéis observar, hay cierta diferencia, ¿no? Yo recibo tres monedas, él no recuerdo ahora exactamente cuántas les mandé, la verdad, creo que le mandé unas seis, si no recuerdo mal. Bueno, yo recibo unas pocas menos en comparación, pero bueno, este intercambio lo realizamos supuestamente comparando valores, ¿no? Él le daba un valor a sus monedas, yo le daba un valor a mis monedas, y bueno, pues coincidimos en que, yo coincidí con él, en que me parecía justo aquellas monedas por estas monedas. Me hace, bueno, las monedas de Dinamarca, porque quería tener de ese tipo de monedas, que no tenía ninguna, y la moneda de dos euros de Aragón la quise conseguir porque, básicamente, desde el año 2016, soy incapaz de conseguir, 2016, no desde ese exacto año que yo en el 2016 estaba coleccionando monedas, no, me refiero, desde el año 2016 en adelante, lo que vienen siendo las monedas de dos euros españolas, soy incapaz de conseguir una sola moneda. A muchos Coinrollhuntings que haga, a mucho cambio que pida cuando, yo qué sé, pues cuando voy al súper, o yo qué sé, cuando pago cualquier cosa en la librería y pido cambio, soy incapaz. Así que vi la oportunidad y no la dejé escapar. Aunque, bueno, es una moneda relativamente reciente, aún, pues, podía tener oportunidad de conseguirla. Pero bueno, vi la oportunidad y, como os digo, no quise dejarla escapar. Así que, nada, este es el intercambio que he realizado. Vamos a dar la vuelta. Y, bueno, a la moneda de dos euros no le voy a dar la vuelta porque la conocéis todos bien, como es por otro lado. Y, nada, como dije en el otro vídeo, por si me olvidaba, dejad en los comentarios qué os parece este intercambio. Si os parece justo, si no os parece justo, cómo lo hubierais negociado vosotros. Bueno, es lo que os apetezca, ¿vale? Y, nada, hasta aquí este nuevo intercambio. Espero que os guste el vídeo y, como siempre, nos vemos en el siguiente.